Hola que tal, como les va? Hoy vamos a hablar sobre el imperio mongol. Y que fue de este imperio? Bueno, debemos decir que el imperio mongol, conocido por ser el segundo imperio mas extenso de la historia, fue una gran organización civil nomade, ubicada en los alrededores de la actual Mongolia y que llego a abarcar mas de 30 millones de kilómetros cuadrados. También decir y agregar que este imperio comenzó en el año 1206 cuando todas las tribus mongolas se unieron bajo el reinado de Gengis Khan. A lo largo de su historia contó con gran poder militar y llego a abarcar naciones como China, Persia, el oriente europeo, Rusia y la Mesopotamia. El imperio mongol llego a su fin en el año 1368 debido a grandes causas que le generaron crisis y le hicieron perder poder militar. Continuemos hablando sobre este imperio mongol, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar tenemos que decir que el término mongol se utiliza originalmente en un registro guardado que habla sobre las distintas tribus de la época, en la cual estaba reinando la dinastía tango en China, pero luego no se menciona más a los mongoles sino hasta el siglo XI, momento en el cual los Kidan estaban gobernando en las regiones de Manchuria y China del Norte, que incluía gran parte del territorio que hoy ocupa Mongolia. También decir que posteriormente ascendieron al poder los Huchen en lugar de los Kidan y más tarde los Tartarus, quienes antecedieron a la gran era de Gengis Khan. Continuemos hablando un poco más sobre este imperio mongol, particularmente sobre sus características, comenzando con la economía. Bueno, debemos decir que la economía del imperio mongol se basaba principalmente en la agricultura y el pastoreo, además producían cereales, seda y té. También decir que posteriormente empezaron a utilizar el papel moneda y por medio de la utilización del dinero, el imperio pudo apoyarse económicamente sobre el comercio extranjero y algunos mercaderes, los cuales como intercambio, entregaban información sobre culturas y bienes de vecinos, ya que los mongoles por sí mismos producían pocas cosas. Por último decir que para la segunda mitad del imperio mongol, el comercio exterior se vio favorecido, ya que algunos comerciantes árabes, indios, persas y europeos llegaban e intercambiaban sus alfombras, caballos, especias y piedras preciosas por lacados, cerámica y seda, lo cual permitió que el imperio alcanzara una mayor expansión comercial. Continuemos con el comercio. Bueno, del comercio tenemos que decir que la ruta de la seda cruzaba de tramo a tramo el imperio mongol. Esta importante ruta de comercios conectaba el lejano oriente con Europa. También decir que la principal actividad económica para los mongoles fue el comercio. Los Khan dejaron esta importante ruta abierta y favorecían los intercambios comerciales y de esta forma la ruta de la seda también se convirtió en una entrada de riqueza económica y cultural. Continuemos hablando sobre la organización política. Bueno, debemos decir que el sistema político utilizado durante todo el imperio mongol fue principalmente la aristocracia. Los títulos y cargos importantes del gobierno, que principalmente se encargaban del fisco y magistrados, eran ocupados por la herencia familiar y estaban a elección del emperador. También decir y agregar que luego de la muerte de Gengis Khan, fundador del imperio, comenzó a reinar la meritocracia para los cargos públicos y funcionarios importantes. Así, los cargos políticos se asignaban al tomar en consideración las actitudes que demostraban una persona en batalla, tales como la lealtad o el valor. Continuemos hablando sobre la religión. Bueno, debemos decir que uno de los pilares para lograr la expansión del imperio mongol fue la tolerancia que ejerció en relación a la diversidad religiosa entre los pueblos conquistados. Así se caracterizó por una gran diversidad religiosa que incluía judíos, cristianos, budistas, musulmanes, paganos e hindúes. También decir que a su vez, el imperio mongol estuvo particularmente interesado en las religiones que atravesaban la ruta de la seda, puesto que consideraban que era posible encontrar el secreto de la inmortalidad mediante la utilización de ritos o hechizos mágicos. También debemos decir que en cuanto a la religión, particularmente el animismo chamánico, tanto Gengis Khan como sus hijos eran animistas chamánicos. Posteriormente, tanto Gengis Khan como su familia se convirtieron al budismo tibetano, haciendo de esta la religión predominante en todo el imperio. Continuamos hablando sobre la habilidad militar que tenía este imperio. Bueno, aunque eran más atrasados que los chinos y los maometanos, lo cierto es que sus hazañas militares eran más simples pero con mayor efectividad que las de sus vecinos. De hecho, se considera a este ejército el mejor del mundo durante los siglos XII y XIII. También debemos decir y agregar que luego de las conquistas, los mongoles perdonaban la vida a los artesanos y campesinos conquistados para que continuasen trabajando para ellos. Por otra parte, protegían a los mercaderes o embajadores que circulaban por las tierras conquistadas, siempre y cuando la documentación en regla. Esto le permitió garantizar y ampliar una ruta segura de comercio. Continuamos hablando un poco más sobre este imperio mongol, particularmente sobre su caída. Bueno, debemos decir que en cuanto a su caída, el imperio mongol cayó en el siglo XII más puntualmente en el año 1368, tras varias derrotas al mando de la dinastía Yuan. Las razones por las cuales cayó este imperio consisten principalmente en que los mismos miembros de la tribu empezaron a tener peleas internas luego de la muerte de Gengis Khan. Otro punto que debemos resaltar es que además cambiaron su condición de nómades y lo que al principio fueron tácticas benéficas se volvieron inefectivas con el tiempo. Por último decir que, por otro lado, al ir conquistando fueron disminuyendo en cantidad de guerreros. Y por último, la aparición de armas innovadoras como la pólvora, las cuales ellos no utilizaban, pero sí sus enemigos, representó el fin del imperio mongol. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!